Bueno, tenemos que seguir hablando del dengue. ¿Qué sucede? Que supuestamente en el día, en esta semana, hubo una reunión de emergencia, no supuestamente, hubo una reunión de emergencia que encabezó el presidente de la República para enfrentar la epidemia incontrolable que hay por el dengue, por la dejadez, la inoperancia y la capacidad de este gobierno. ¿Lo dije bien? ¿Te faltó algo? ¿Qué me faltó? Que en la chercha del lunes del presidente en el Palacio, no debiera ser eso. El presidente dijo que habían disminuido los datos, porque este gobierno trabaja mucho con unas estadísticas que no se corresponden con la verdad. Viven engañando a la gente. ¿Tú sabes qué dijo el ex? Guayaba y guayaba. El ex ministro de salud, que los informes que se estaban dando ya correspondían a la semana 42 y apenas le habían reportado el número 37. ¿Sabe para qué? Para ir evadiendo los datos de la cifra. Entonces le dan ese informe al presidente. Cuando la joven periodista le pregunta, dice, no, pero eso se ha detenido, se ha dilatado. Pero todo el mundo sabe los episodios que han vivido las madres en la República Dominicana de muertes y de fallecimientos que no serán notados ni proyectados en las estadísticas oficiales. Bueno, mira, pues ayer inició una jornada de fumigación en los Minas, Santo Domingo Este. Pues, bueno, o mejor dicho, en Santo Domingo Este, pero la gente de los Minas dicen que allá no llegó la fumigación. Vamos a ver esta historia. El operativo de eliminación de cacharros y criaderos de mosquito, transmisor del dengue y otras enfermedades no cubrió en su totalidad el sector de los Minas. Residentes de los barrios Catanga, San Antonio, La Respaldo Trina de Moya, Vietnam y Cancino I, dijeron que las autoridades del Ministerio de Salud no han llegado hasta sus hogares. No, por aquí no han hecho operativo. Aquí sin operativo fue en la política por su candidatura, los regidores. Diputados. Y no, pero en dos callejones. En dos callejones. Por ahí yo vivo y por ahí no he entrado. Fue allí adelante y después se fueron. Pantosa, hace como 10 minutos que un hermano mío incluso está para la clínica. Primero se le bajó la presión, le medicaron, ahora es un dolor de cabeza y fiebre. Y está ahí donde la monjita, porque marca que es el dengue. Pero que acá es un número de factores, aquí no hay nada, servicio público, porque tengo una nietecita que se chocó con una puesta de hierro, se abrió ahí, en ese ojito ahí. Se llevó a la maternidad antes de ayer, no aparece hilo para conocer una criatura de tres años. Siempre escucho, pero no he visto a nadie fumigando ni nada por el estilo, no sé. El amplio operativo de fumigación casa por casa para eliminar el mosquito Aedes aegypti en las áreas de alto riesgo comenzó en el barrio Juan Pablo II y Los Cartores. Desde el aceite estaban fumigando en el barrio entero, sí. A mí me regalaron un kit con un clorito y una vainita, sí. Salud pública, claro que sí, estaba invadido, era una invasión. Esto estaba lleno de vehículos, de la defensa civil y salud pública. Y fumigaron, se montaban sus cuestiones y lo hicieron como nunca. Las brigadas realizaron los trabajos de descacharización, untando cloro en recipientes con agua, recogida de escombros, fumigación y orientación a las familias sobre cómo prevenir el dengue. Pues mira, lo primero que tengo que decir es que ese plan, ese operativo, debe de montarse de manera simultánea a nivel nacional, en todas las regiones. porque si se hace de manera escalonada, de que primero este barrio, después voy a este, primero la zona este, la región este, y después voy para el norte, después voy para el sur, el dengue no va a parar. Porque además, como estamos en temporada ciclónica y hace calor, están las condiciones propicias para que el mosquito se siga desarrollando, se siga produciendo y la enfermedad siga creciendo. Entonces, tiene que haber un operativo en las cuatro regiones, norte, sur, este y oeste, que gasten dinero, porque ya de por sí, por su inacción, por su inoperancia, por su incapacidad, permitieron que algo, una enfermedad que podría ser manejable, que pudiesen aparecer uno que otro caso, porque eso es imposible, que no hayan casos de dengue, pero no que haya una epidemia, no que haya un desborde. Entonces, como permitieron esta situación, entonces el operativo tiene que ser agresivo, tiene que ser amplio, tiene que tocar a cada rincón de la sociedad del país, si no, vamos a seguir teniendo dengue. Si es de que, vamos ahora a fumigar aquí, en este barrio, y mañana vamos a fumigar otro barrio, y van a durar un mes en la capital solamente. Hay que ser un operativo agresivo, una campaña agresiva, si no estamos presos. Bueno, y sobre todo, oígame bien, uno se sorprende, porque esto debió producirse hace dos o tres meses, y yo recuerdo que los operativos se juntaban incluso varias dependencias del Estado y organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos de camiones y todos esos grupos se ponían de acuerdo para un movimiento a nivel nacional, conjuntamente liderado por el Ministerio de Salud Pública, que tiene la especialización, y otras dependencias. Entonces se programaban incluso en fines de semana y durante los mismos días laborables para ejercer. Cuando ahí aparecen ciudadanos que dicen que por su barrio no llegó, es porque un día no puede lograrse, de que un barrio total, porque es que son extensiones gravísimas las que vive la gente. Y uno, yo que soy del interior, cuando oye la gente hablando que vive en Santo Domingo, en la capital, y ahora que hay la provincia, la gente no tiene a veces la mínima idea de lo que pasa en el centro, porque viven tan expuestos a los lugares más extremos de distancia, que no tienen más que convivir si no es por el trabajo. Y por eso que yo me quejo de la actitud de los gobiernos. Esa pobre mujer es que usted la ve trabajando en tiendas y otros puntos comerciales a la hora de moverse. Esa gente ha tenido que levantarse de madrugada para poder estar a las 8 o las 7 de la mañana con todas las dificultades. De manera que ese reclamo que hace saber la señora de una niña que 3 años fue a un centro y no se le pudo suturar una herida. Y la cantidad de personas, ahí vi yo en Twitter a un señor que estaba pidiendo oración por una niña de 3 años que está afectada por el tema del dengue y que no ha tenido la respuesta. Y aquí se escandalizó más el tema, porque hay dos médicos especialistas que sus hijos fallecieron. Y uno de esos médicos, muy conocido en los medios de comunicación, dijo de la carestía de los productos farmacéuticos para intentar salvar la vida de su hija. Y aún así murió. Pero hace semanas y semanas que se viene reportando que los hospitales y las clínicas están repletas. Yo no sé en qué estaba el gobierno. Para mí que era el proceso de convención, que los dirigentes estaban en otro proceso. Y el tema de los ayuntamientos, el tema de las representaciones locales. Porque evidentemente, y esto se ha manifestado cada vez que hay un hecho. Recuerden que los informes, con todo reconocimiento, se le da al gobierno en el manejo de la pandemia. Recordemos que la Junta Central proyectó unas cifras y el Ministerio de Salud Pública decía otra, mucho menor. Recuerdo los reportes de San Francisco y Aníbal Carrosario que decía y Edith Feble que decían cantidades de reportes de allá. Y entonces el Ministerio de Salud Pública hacía otros. que por cierto, este gobierno tiene una actitud con la estadística que en el fondo lo están llevando porque... ¿Lo están manipulando? Pero llevarte a la idea de que no podemos politizar al abordar los temas. Y reitero, señores, si ustedes quieren tener la idea de lo que esta gestión frente al tema de politizar, piensen en la tragedia de San Cristóbal. Hay todavía gente que no ha podido ver ni identificar el cadáver de sus dedos. Pero en la forma que se condujo, ya esto se apagó. A propósito, Leo, tú sabes que el presidente Fernández dio unas declaraciones en esta semana criticando la incapacidad manifiesta de este gobierno por el dengue. Ah, pues de una vez salieron en manada a decir que Leónel Fernández había politizado el tema del dengue. Cuando de por sí lo normal es que los comunicadores y que la oposición hable de los temas sociales y los temas políticos. Eso no es politizar. Es que cada, lo primero es que cada gestión que tenga que ver con el gobierno es política. Pero vamos a ver las declaraciones que da el presidente Fernández en torno a esa acusación que se le hizo de que él había politizado el tema del dengue. Ha habido un descuido por parte del gobierno porque incluso ha tan minimizado. El presidente de la República recientemente había dicho que no había problema con el dengue, que eso estaba bajo control. Sin embargo, después de ese video, reaccionó anoche y creó una comisión especial para tratar el tema del dengue. De manera que no lo he politizado, sino que he puesto en evidencia la ineficacia y yo diría hasta cierto grado la indolencia que el gobierno ha tenido con este tema del dengue, que ha desbordado a los hospitales. Es que están repletos. Hoy esta mañana hablaba el presidente del Colegio Médico Dominicano reafirmándolo que ha habido un descuido por parte del gobierno e incluso en las medidas que adoptó anoche y se olvidó de una que es fundamental. Vamos a vacunar para poder mitigar el tema del dengue en la epidemia del dengue. vacunar es lo que debe procederse en un inmediato para contener la expansión de esa nueva epidemia que está afectando a la República Dominicana. De manera que descuido ha habido, incomprensión del tema ha habido, insensibilidad la ha habido y eso no es politizar, eso es poner en evidencia la incapacidad que el gobierno ha tenido para enfrentar algo que está afectando severamente a la población dominicana. ¿Estaría a la disposición los profesionales de salud de la Fuerza del Pueblo para sumarse a cualquier medida que se tome en el Estado? Totalmente, absolutamente el sector salud de la Fuerza del Pueblo que es muy importante y que es numeroso. Tenemos médicos, tenemos enfermeras, laboratoristas, es decir, hay un grupo del sector salud muy potente en la Fuerza del Pueblo que está disponible para colaborar en todo lo que concierne a disminuir el riesgo que representa la epidemia del dengue. Gracias. Porque quiero destacar lo siguiente, miren, fíjate que el presidente de la República en la semanal había, tal y como tú destacaste, había minimizado la incidencia del dengue. A pesar de que todos los días en los medios de comunicación hay un reporte de la gente llorando desesperada porque los hospitales y las clínicas están desbordadas y la gente se está muriendo, especialmente los niños. Sin embargo, el gobierno no le había hecho caso omiso al tema del dengue. Había tratado con desdén el tema. Fue cuando el presidente Leónel Fernández colgó un tuit titicando la dejadez del gobierno y además luego colgó la declaración en la que estaba criticando al gobierno por tratar de esa manera el tema del dengue. Entonces fue que vino corriendo a porque salió Leónel Fernández porque cada vez que Leónel Fernández dice algo ellos se ponen nerviosos. Entonces, después que colgó el tuit y que dio la declaración de una vez apareció un operativo de emergencia y por supuesto la manada hablando pendejada la manada hablando pendejada de que la está politizando. ¿Pero cómo que la está politizando? No, no, no. Es que la responsabilidad de los medios de comunicación y de los políticos es hacer denuncias, criticar los malhechos y la responsabilidad del gobierno no es hablar pendejada como vive haciendo, es ejecutar, no estar prometiendo para luego tener una una lista interminable de promesas incumplidas y de ineficiencias en los servicios del Estado es ejecutar, tiene que ejecutar. Por ejemplo, ahora ah, entonces usted dura tres meses anuncia ayer antes de ayer lo que debió de hacer hace tres meses y ahora quiere que los comunicadores y que los políticos nos quedemos callados. Ay, qué bonito. Que se muera todo el mundo de dengue. Qué bonito. Y agréguele que al margen de la posición política de que hablara Leónel Fernández, que fuera Abel, que fuera cualquiera de los políticos dominicanos, yo le pregunto a la gente del barrio ¿existe el problema o no? Se están muriendo los niños. Están las clínicas, están los centros hospitalarios repletos. El Robert Rick, los reportes que el propio gobierno habló hasta de incrementar el uso de las camas, de ampliarlos. Por lo tanto, yo he visto, yo que le doy seguimiento a las redes, entonces veo en la misión extraordinaria y en la radio también, de proyectar estadísticas de 2008, 2010. puede ser lo peor y por eso ustedes están ahora en el poder y ustedes fueron el compromiso, pero evidentemente cada niño o niña que muere es un dolor para la patria. Yo vi ayer a Clemente Terrero, que por cierto, por haber llamado la atención de que había una situación de descontrol del dengue, lo cancelaron. A uno de los funcionarios del sector de salud más formado, con una carrera más dilatada, más acrisolada, un científico de la salud, el infectólogo Clemente Terrero, fue cancelado. Él dijo ayer que esta es la epidemia de dengue más grande de la historia de la República Dominicana. El presidente del colegio de médicos también. Entonces, entonces, dejen de estar hablando pendejadas dando declaraciones imbéciles a los medios de comunicación y pónganse a trabajar, que fue para eso que lo pusieron. Fue para eso que lo pusieron. Incluso, tomen, dándole algún nivel de favorabilidad, tomen incluso los errores que cometieron los gobiernos pasados, estudian los errores de los gobiernos pasados para no comentar los mismos errores. Pero la verdad es que lo que ha pasado en este momento, lo que está pasando en este momento con el dengue es imperdonable, deplorable, es lastimoso. Igual que los 33 niños que fallecieron en un centro hospitalario. Vamos a la pausa. ¡Gracias!